Una sonrisa caída, asimétrica o no poder sonreír puede ser signo de un ictus. Si sospechas que alguien puede estar sufriendo un ictus, pídele que sonría y compruébalo. Una sonrisa puede salvar vidas. Suma tu sonrisa a la generación Invictus y ayúdanos subiendo una foto a tus redes sociales en esta lucha contra el ictus. Suma tu sonrisa a la generación Invictus y ayúdanos subiendo una foto a tus redes sociales en esta lucha contra el ictus.